Para empezar, la palabra rapto no existe en la Biblia, no hay un solo versículo que diga rapto, acción de raptar a una persona, manifestación violenta y repentina. Si hay una palabra llamada parousia, arrebatamiento, pero no rapto, así que de caída el término rapto, anótelo ahí, no existe ni un solo verso de la Biblia. Número dos, ¿de qué se trata el rapto? Porque es lo mismo, jamás es lo mismo. Rapto y arrebatamiento, aunque Google te dé interpretaciones parecidas, conceptual y teológicamente no son los mismos. ¿Por qué? Porque yo creo en arrebatamiento, pero no creo en rapto. Primero, porque no está en la Biblia. Segundo, porque el rapto quiere decir, está fundamentado en que Jesús viene, toma la iglesia, la iglesia, los cristianos, los pentecostales y los evangélicos. Ahí no se va a ir, según esta teoría, ni un adventista, ni nadie, no espere a más nadie. Se lo lleva secretamente de la tierra. Nadie lo ve, porque va a ser muy rápido. Los aviones se quedarán sin piloto, si el piloto era cristiano, bueno, los carros se quedarán sin conductores, porque ¡pum! Secretamente, ¿qué pasó? Se fueron. Eso es rapto. Quiero que sepas, anótelo por favor, mi amigo, el doctor Gamaliel y demás, hicieron algunos aportes, anótelo. Ese concepto en particular, jamás tu Salvador lo enseñó. Nunca dijo, me lo llevaré secretamente. Él dijo que todo ojo le va a ver. Él dijo que va a regresar. Pero es increíble que hablando con ellos, misterio, a sola siempre, no le dijo, muchachos, vengo a llevármelo a escondido. Pero él dice que viene como ladrón en la noche. Espere la explicación. Que no está diciendo que es un ladrón, porque si se roba la iglesia, no era de él. Jesús nunca lo enseñó, ni ninguno de sus doce discípulos que luego fueron apóstol. No hay una sola escritura de ninguno de los doce, hablando de que te van a raptar secretamente. Después de esa gente, vinieron unos tipos llamados los apologistas de la historia, más respetados. Esa gente puso fundamento en muchas cosas. Ningún apologista de la historia menciona la palabra rapto en ninguno de sus escritos. Voy despacio. Justino Martín, estos tipos conocen a esa gente, porque sus estudios son griegos. Ellos saben de quién estoy hablando. Nunca enseñó nada acerca del rapto secreto. Orígenes, estos filósofos, nunca hicieron un solo documento mencionando el rapto. Menos Tertuliano, ni los padres dogmáticos, ni San Agustín. Nunca dijeron, ni escribieron, ni promovieron nada con un rapto secreto. Nadie tiene historia de eso. No la fabrique, que no existe. En el fraude, perdón, en el fraude no. En el concilio de Nicea, se discutieron tu Biblia, que tú tienes la mano ahora. Nadie en ese concilio mencionó la palabra rapto. Nunca en el concilio de Nicea, se trató el tema de un secuestro profético, huyendo. Desde el concilio de Nicea, hasta la reforma, nadie jamás mencionó el tema del rapto. No hay un estudio bíblico, no hay una prédica grabada, ni escrita, ni histórica. Nadie mencionó el tema del rapto. Martín Lutero, dígase, tomándolo secretamente para librarlo y después todo sigue aquí por siete años y ellos disfrutando allá arriba. No, 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 no. Martín Lutero puso 95 tesis. Hizo lo que se llama en muchos círculos la famosa reforma, que dicho sea de paso, Martín Lutero no propagó una reforma para separarse de la iglesia católica. Martín Lutero nunca dejó de ser católico, su reforma era interna. Y en su reforma y en las tesis no hay un solo escrito, ni estudio, ni mención del rapto secreto. Escúcheme, porque usted oye a toda esta gente nada más tirando verso a lo loco. Ven, vamos para acá, ven, siéntate. Luego vino la famosa reforma. Vino Juan Calvino. Usted no sabe quién es Juan Calvino. ¿Cómo es posible que este tipo nunca dijo ni pío del rapto secreto de la iglesia? Tú no lo va a encontrar. No lo fabriques, papi, que no hay nada de eso. No existe. ¿Cómo es que Juan Jus no tiene que decir nada? ¿Cómo es que el que ustedes llaman príncipe de los predicadores, Charles Spurion, no tiene que decir nada del rapto? Nada, hasta donde te estoy mencionando, no hicieron un bosquejo, ni una prédica registrada de que íbamos a desaparecer secretamente de la tierra. No hay nada que lo compruebe. No hay un solo estudio que pueda... Yo no te voy a decir, yo sé. ¿Tú crees que yo no sé que la mitad de esos tipos están tomando nota? Como me dijo un alma baja. Vamos a estar aquí sentados, pues, baluate y después date candela. No, tú quieres brillo, ve tú a tu página y a un live, a ver cuánta gente vaya a verte. Tú quieres brillar. Tú no tienes ni un solo estudio histórico que pueda comprobar que ni los reformadores, ni los padres apostólicos, ni nadie enseñó de un rapto secreto. Entonces, ¿cómo entró este virus? Perdón, este virus no. ¿Cómo entró el concepto a la humanidad? ¿Por qué yo sé de rapto? ¿Por qué usted o yo rapto? Por muchos años le han echado toda la culpa a John Darwin, que es el tipo más falso. Nunca más ese tipo... En algún momento me lo tengo yo que encontrar para enseñarle y le voy a demostrar a él que él hizo más daño que Bin Laden en la humanidad. ¿Cuándo entró esta falacia? Darwin se lo está atribuyendo, pero ni siquiera fue él. Atención. 1537 hasta el 1591, apareció un sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera, antes de Darwin, quien durante los días de la Reforma enseñaba que todos los eventos del libro de Apocalipsis tendrían lugar literalmente durante tres años y medio del reinado del Anticristo. Él comenzó con el rapto pre, no pre, mitribulacionista. Allá en el mismo fin de la era, escuche, Rivera colocó el fundamento del sistema de interpretación profética de que el rapto secreto que el rapto secreto ha llegado a ser ahora parte integral de eso. Luego de Rivera, 1731, 1731, necesito que tome nota de esto, hasta el 1801, aparece un chileno, jesuita, llamado Emanuel Lacunza, edificó sobre la enseñanza de Rivera, estudió lo que dejó Rivera, le gustó lo que leyó de Rivera. Es ahí donde, por primera vez en la tierra, mil quinientos y pico aparece el término rapto relacionado con asuntos de iglesia. Antes de eso, nadie lo mencionó. Su palabrita principal, como me dijo alguien, estás atacando la base fundamental de nuestra creencia. Tu base fundamental debería ser Cristo, Yeshua. Abíbe ese siervo. El segundo, más gente a lo mejor pastorcito, jesuita, le gustó lo que enseñó Rivera, pero vino alguien llamado Emanuel Lacunza, 1731 hasta 1801, y enseñó que lo que aprendió de Rivera, eso le gustó tanto, escuche la diablura, anótelo por favor, le voy a dar 30 segundos, anótelo, confírmelo, para que usted vea cuál es el fundamento fuerte de esto. El señor Rivera, perdón, el señor Lacunza, tan buenos que son los chilenos, y tú vienes a hacer esa barrabasada, abusador. El señor Lacunza escribe un libro titulado El advenimiento del Mesías en gloria y majestad, por lo que había aprendido de Rivera. Ahora usted cree que Lacunza le puso abajo al libro, como dice el libro, Eternidad por Dentro, Jonathan Piña, no, no hizo eso, ¿sabe lo que hizo? Le puso el seudónimo de Rabí Benzra, puso que quien escribió eso fue un rabino, engañó la humanidad. El libro decía, el advenimiento del Mesías en gloria y majestad, escrito por Rabí, Rabí Benzra. ¿Por qué hizo eso? Porque con un tigeraje jesuita, porque son tigres, él dijo, ¿cómo es que le voy a llegar a los protestantes con un libro escrito por un jesuita? Nunca me lo van a enseñar, nunca me lo van a comprar, pero, cuando ellos lean que fue un rabino convertido al cristianismo y le resultó, se vendió como papel de baño en tiempo de coronavirus. Si yo estoy ahí, lo compro y si yo estoy ahí, hoy estuviera aquí, como están ustedes, que hay que matarlo por el rapto. ¿Por qué? Porque me están dando un libro que dice que lo escribió un judío convertido, no hay tanto tiempo en esa época para investigar como ahora, no hay muchos estudios, ese judío, digo, no, esto es lo que hay, señores, nos vamos toda esta tierra ahora mismo. Guardé la historia para que la confirme, escribió bajo el seudónimo de un rabino, en las páginas de esta falsificada, mentirosa obra, escuche, enseñó la noción novedosa según la que Jesús retornaría, no una vez, sino dos veces más, ahí mismo dañó todo, porque en ese contexto, tú, tú no eres culpable, vuelve y le repito, yo bromeo, esta es mi forma de enseñar, pero ustedes no son culpables, ustedes son como yo, que yo soy escogidita, aunque Trujillo armó el equipo el escogido, no me importa como lo armó, somos escogiditas y no tenemos miedo, tú eres raptista y no tienes miedo, pero déjame ayudarte, tú sabes por qué yo te quiero ayudar, porque mi papá que me está mirando, mi progenitor, sabe que cuando él llegó hace veinte y pico de años a mi casa diciéndome que votó por Juan Bosch, peleé con él, y le dije, votaste por un ateo, como así mi hijo, había un video que salía en televisión todos los días de la competencia partidaria de Juan Bosch, y el video ponía un corte que decía, miren esto, dominicanos y dominicanas, y ahí salía Juan Bosch diciendo, yo no creo en Dios, pum, y lo paraban, y la voz salía otra vez diciendo, puede un presidente que no crea en Dios gobernar nuestro país, y yo vi eso y mi papá que le gustaba Juan Bosch, y yo le decía, tú votas por los ateos, mi papá no me hacía casa, yo estaba muy home, viviendo en Estados Unidos, un día estoy vago y me pongo a ver con una entrevista de Juan Bosch, lloré como un niño 25 años después, ¿sabe por qué? Porque le están preguntando acerca de unos sacerdotes que lo están atacando, estos sacerdotes dicen que usted no puede ser presidente, esto, ¿qué usted quiere? Dice, bueno, pero esos sacerdotes han sido acusados de violar niños, de hacer esto, y lo hacen en nombre de Dios, si eso es Dios, entonces, yo no creo en Dios, mire, yo me puse la mano en la cabeza y dije, Dios mío, lo condené por años, como hizo alguien en mi video, el rapto es un invento, y ahí comenzaron todos esos envidiosos a vomitar veneno, venga para acá para que escuche ahora, ya su veneno usted lo soltó, ya usted su ticún le vendrá, pero venga a sanarse como yo, que después me di cuenta que Juan Bosch nunca dijo que no creía en Dios, Juan Bosch dijo, si ese Dios, entonces yo no creo en tu Dios, eso fue lo que él dijo, así sacaron un video el otro día, donde estoy haciendo un live en Instagram, y me están diciendo, Pato Elpiña, ¿qué dice la mística hebrea que usted estudió acerca de que si yo que es la creación? yo le dije, bueno, esa rama dice que Adán tuvo con los animales, ¿y qué tú crees? ¿tú crees que la gente sacó el pedazo donde dice, Piña dijo que esa rama de judíos místicos dice en sus estudios que Abraham tuvo con los animales, no, aberración, pastor hereje, dice que porque ustedes son uno, pero el creador me llamó a esto y yo puedo con esto, nada vendrá a mi entorno que yo no pueda, por eso puse una foto de Terminator, vamos aquí señores, vamos aquí, la cunza aprende de Rivera, le mete su propio espíritu, crea un libro y le pone el seudónimo de que fue un rabino para él poder llegar a extractos pentecostales porque él sabía que los protestantes no van a leer de un jesuita y lo logró, lo logró, su libro fue publicado por primera vez en español en 1982, tome nota, encontrándose pronto en el estante de la biblioteca del arzobispo de Caterbury en Londres, Inglaterra, ahora surge el nombre de otro llamado Edward Irving, anótelo, Edward Irving, nacido en Escocia en 1792, Irving se convirtió en uno de los predicadores más elocuentes de su época y una figura sobresaliente de la iglesia católica y apostólica de Inglaterra, en 1828 atrajo muchedumbre a su iglesia, hacía cruzada de 10.000 personas y que pasó, Irving descubrió el libro de la Kunza y se dio cuenta, escúcheme porque esto es muy grave, Irving se dio cuenta que asustar la gente con esto daba resultado, comenzó cruzada de mil pero cuando leyó la Kunza y decía señores podemos desaparecer hoy, cuidado si te vas de aquí sin Cristo y la gente decía usted puede orar por mí antes de terminar su mensaje por eso muchos llamados cristianos su fundamento está basado en el miedo y en el terror no están en la iglesia por amor por convicción propia sino por miedo a que el diablo se los lleve ¿sabe lo que hago yo en esta iglesia? pregúntela a mis hijos aquí yo no exijo que diezmen nadie aquí está obligado a diezmar yo te enseño el principio y te dejo que voluntariamente tú fluya porque si te lo obligo te estoy imponiendo obligado algo y por miedo no te va a funcionar yo no obligo a mi gente a nada aquí mis hijos los domingos ellos tienen la oportunidad de irse a otro predicador si quieren se han ido a conciertos yo he estado predicando aquí y predicadores cerca de mí ellos me escriben papá váyase a verlo ¿por qué? porque yo no te quiero aquí por miedo yo te quiero por amor por convicción y ese concepto este tiguerazo de Irving se dio cuenta que esto le daba miedo a la gente y de mil pasó a diez mil personas en sus cruzadas y dijo esto es pan conmío para más dinero más miedo más euforia escuche por favor esto es historia esto no es cuento escuche se enamoró del libro de tal manera que lo tradujo al inglés tú sabes lo que es que venga Román que me regaló ayer un libro de finanzas que lo escriba él y yo diga wow me gustó tanto este libro en inglés que lo voy a hacer en español ¿cuál es mi enfoque de hacerlo en español? simple hacer que todos mis oyentes en español lo consuman eso es lo tradujo al español ¿y qué pasó cuando lo tradujo el español que lo publicó en Londres en 1827 en aquel tiempo mire lo que pasó número uno la cunsa engañó a la gente número dos Irving escuchó lo que él dice que fue una voz del cielo que le mandaba a predicar el rapto secreto de los santos y aquí le añadieron la primera vez que apareció la teoría del rapto apareció como un asunto que en medio de la tribulación se iban a ir ya en el filtro de la cunsa y Irving ya Irving dijo que no viene un rapto secreto antes que nos lleva a todo y dice que él oyó una voz del cielo que le habló por eso hay gente que me está atacando principalmente una una sierva que todos los días pone una visión que tiene en su página y acabando conmigo y poniendo su visión tenga ese cuidado sierva que se estamos comiendo mucho estos días todo el que esté soñando mucho stop cuidado que puede ser de la jartura que usted está dando en estos días de cuarentena dice que Dios cree que oyó la voz de Dios que le dijo que comience a llevar a cabo conferencias bíblicas en toda Escocia diciendo que seremos raptados secretamente para que el mismo tiempo comience a emerger un grupo nuevo que llegó a conocer se llegó a conocer mundialmente como los hermanos de Plymouth 1825 un grupo de varones insatisfecho con la sequía que había en sus iglesias protestantes en Irlanda se unieron a este grupo de Irving y de los hermanos Plymouth para tener más conocimiento y que pasó que desde el 1830 en adelante ahora aparece el famoso y el que se le atribuye todo esto llamado John Darwin que fue el que dijo déjemelo a mí este se hizo maldad porque Darwin rico millonario de una familia irlandesa educado como abogado tú te imaginas un rico abogado con mentalidad de superación graduado de altos honores universitarios que le vengan con este material y esta inversión diciendo que es lo que hay mira vamos a reunirlo para enseñarte la idea del rapto secreto el futuro anticristo y comienza todo jesuita Darwin también era jesuita cuando la interpretación futurista de esto diciéndole que fue el rabino es cera que lo escribió es decir el sacerdote falso de Manuel Lacunza Darwin mismo fue un escritor prolífico y desde aquel tiempo ya Darwin influía en sus libros Darwin tenía otros temas Darwin era inteligente Darwin era capaz desarrolló y organizó una teoría llamada el futurismo Darwin fue el fundamento principal de la teoría del dispensacionalismo diciendo diciendo que Dios trata en época distinta en ocasiones distintas en conceptos distintos y él introdujo la enseñanza del rapto secreto a Estados Unidos y Canadá en 1860 por eso en mucha de la historia local comienzan a hablar rapto 1860 pero en realidad fue Estados Unidos y Canadá ya en Irlanda y en esos países enseñaba desde antes cuando Darwin llegue a Estados Unidos se dio cuenta que había un predicador llamado Schofield no Schofield el de Prison Break el de la Biblia Schofield Darwin Darwin evangeliza Schofield y Schofield bajo la influencia de Darwin y de los hermanos Plymouth entonces saca la Biblia de referencia de estudio llamado la Biblia de estudio Schofield y esa Biblia toda la referencia quedaba abajo usted leía Juan 1 1 y abajo decía que dice Juan 1 1 fue una Biblia preparada con el rapto secreto la primera Biblia que te menciona no en sus escritos porque él no se atrevió a ponerlo sino abajo en los escritos añadidos aquí está diciendo que seremos raptados secretamente esa Biblia señores señores esta Biblia se fluyó como una epidemia en la era que yo me convertí el que no tenía una Biblia Schofield estaba descarriado tú iba a un grupo de estudio y decía que tú tienes una reina valera y tú esto y tú un Schofield este el caballo de la revelación si no tenía Schofield usted no sabía ni siquiera de lo que estaba hablando estoy llegando a desarmarlo teológicamente estoy hablando de historia así que no te vayas te quedan media hora más escuche esto esa Biblia se vendió nada más y nada menos que en aquella ocasión en 1909 dos millones de copias el libro Jesús viene de William Blackstone vendió un millón de copias influido por la doctrina del rapto Schofield vendió dos después vino otro libro llamado la pregunta del rapto que vendió 65 millones de copias luego en 1958 vino otro libro llamado Tarda Tarde Grande Planeta Tierra y vendió 35 millones de copias la película llamada el ladrón de la noche vendió 215 millones de copias el libro en 1995 llamado Dejados Atrás vendió 95 millones de copias y cucho 100 mil millones de reproducciones de películas dejados atrás y por ahí siguió pero escuche esto como te llegó a ti pastor tú tienes idea de como esa historia me llegó a mí si yo tengo la historia aquí atención presidentes de concilios tomen nota presidentes de concilios tomen nota principalmente usted que mandó en su grupo no inviten a piña que está negando la venida del mesías después que hace poquito me invitó a su convención nacional lo iba a hacer público pero no estoy en eso como nos llegó a nosotros vinieron más personas morgan edward un ministro bautista del 1772 hizo otro libro porque se fue de libro en libro de libro en libro uno evangelizaba a otro ahora como nos llegó a nosotros aquí viene aquí viene como nos llegó a nosotros la biblia de scoffield influyeron mucho en un ministro de apellido moody que todo el mundo en el mundo cristiano sabe quien es de el moody moody influyó al movimiento pentecostal como lo hizo como moody influyó al movimiento pentecostal el que no tenía un comentario bíblico de moody estaba descarriado el primer concilio general de las iglesias asambleas de dios repito primer concilio general de las iglesias de las asambleas de dios 1914 en arkansas se trataba en ese momento de un movimiento pequeño no contaba con su propia editorial necesitaban materiales para su escuela dominical y sus estudios donde usted cree que obtuvieron los materiales se lo compraron a moody express así que moody lleno de teoría premilenianista le da todo su documento al primer asamblea del concilio de las asambleas de dios entonces ellos comenzaron a llenar todos sus institutos de lo que aprendieron de la documentación que le dio moody por eso en aquellos días la mayoría de sus ministros que provenían de la iglesia previsteriana de la iglesia metodista todo eso vinieron influidos porque en el concilio la primera asamblea de 1914 los documentos que utilizaron para dar doctrina vinieron de la escuela de moody y moody estaba ya totalmente lleno de toda la teoría del rapto así que si se te dificulta sacar tus propias conclusiones yo te puedo ayudar el concilio más grande del mundo es el concilio de la asamblea de dios y de ahí salieron el 90% de todos los otros concilios un día alguien tuvo un sueño dios me habló que me vaya de aquí y comenzaron la profecía asamblea cristiana misionera aquí alguien esto mira y un día iba a predicar una iglesia yo te lo digo por experiencia te invitó el movimiento misionero mundial a su convención llegaba para tremendo al otro año cuando llego no ya no son movimiento ahora son AMIP asociación misionera se dividió todos se salieron de ahí todos por eso alguien me dijo te volviste loco estás enfrentando el sistema más arraigado en el alma que tienen los evangélicos como decía corporán ni te ni fila ni te ni nai te ni tasi porta a mi corporán decía corporán mitolín con cuatro sabores diferentes corporán sabores no colores que se lo beban porta a mi si yo le pregunto a las mil trescientas personas que están conectados ahora si tú sabes el origen de tu concilio va a haber un lamento grande cuando te entere de que vino de otro en división se fue a un grupo vaya dominicana se va a encontrar rama de IPJ dividido uno de aquí otro de allí aquí la profecía para acá aquí todas esas ramificaciones vinieron con las estructuras fuertes de los manuales de doctrina de las asambleas de Dios usted luego la fue modificando pero quien se atrevía a tocar el término rapto quien tú iba a venir en contra del mundo entero tú necesitaba uno que no le importe nada para que haga eso nadie se iba a atrever a tocar eso y mucho más que lo acusen de que está borrando la memoria del del santo Gille Ávila así se disimuló la teoría del rapto pastor deme biblia abra su nota otra vez voy con biblia es de ahí que eso está metido pero pastor y toda esta gente que vino de la asamblea y de los demás concilios y de los demás institutos y son grandes son fuertes son conocidos y no creen en el rapto porque yo te estoy hablando una teoría pero dentro de los que no creen eso yo soy un rajatabla porque ahora tú vas a ver lo que va a pasar ahí vienen unos maestros que ya yo he hablado con ellos donde van a probar lo que pasó con la carta de tesalonicense yo no te quiero entrar ahí no mi codemo si tú no entiendes cosas simples como tú va a entender esto yo no te voy a hablar de la carta de los tesalonicenses yo no te voy a hablar de la traducción del griego koinénide yo no te voy a hablar nada de eso yo voy a agarrar los mismos versos tuyos pero esperen una gente que se despertaron han despertado unos guerreros vaya a los facebook y vea a todo el mundo hablando de rapto ahora por lo menos deme en ese mérito opacamos el coronavirus deme biblia pastor voy con biblia de la que tú tienes porque ahora dicen no quieren sacar la biblia hebrea no dejaré el tanaj ahí dejaré el humash dejaré la tora dejaré el zoar quédense todo ahí que voy con reina valera hasta que se me ocurre explicar bien por qué se llama reina valera y quiénes eran esos dos monjes católicos casidoro de reina y cipriano de valera y se me ocurre decir la orientación sexual de alguno de ellos no me provoquen tráeme mamate mija tráeme otro poco no me hagan hablar yo estoy pago ya vamos con biblia antes de entrar en detalles bíblicos les recuerdo que tengo un grupo de amigos aquí que creen en su rapto y nosotros nos gozamos nosotros vacilamos esto es serio pero tiene un poco de humor porque yo soy un hombre feliz alegre nunca ofendiendo tú tendrías que ser mi amigo para saber que yo no ofendo que cada quien yo respeto lo que crea ojo esto no es una teoría que se desmonta tan fácil hay algunas personas que si tú te sientas con ellos serio no no es serio no se te va a hacer tan fácil desmontarla esto es lo que me gusta de la riqueza voy a hablar unos versos no quiere decir no quiere decir que toda esa gente son falsos que hablan del rapto no quiere decir que son hijos del diablo como me denominaron ellos no quiere decir que son hereje no son hereje yo respeto su postura y sé que esto no es un punto tan simple y que no tiene tres días debatiéndose yo lo reconozco comencemos en Hebreos 9 28 de la reina Valera Hebreos 9 28 dice así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan quiero que anote en su bosquejo bíblico aparecerá por segunda vez si de momento alguien te quiere enseñar que va a aparecer por tercera vez está contradiciendo la Biblia va a venir otra vez no dos veces más ok viene una vez ya vino el piña cree en el Mesías de los judíos claro el que vino el de los judíos mesiánicos que vino el judío Jesúa Cristo el que vino y creo que él es que vuelve otra vez y Hebreos 9 28 dice que él va a aparecer por segunda vez así que hay dos venidas entonces cuando tú lees lo que dice Mateo 13 por favor nadie usa esto en la teoría del rapto pero yo lo tengo aquí Mateo 13 comienza el desmonte apenas comienzo estaba en la plataforma no llegaba el rema Mateo 13 24 dice les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de donde pues tiene cizaña el señor les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos dijeron quieres pues que vayamos y arranquemos y él le dijo no no la arranquen no seas que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega ciega quiere decir hasta la cosecha y al tiempo de la ciega de la cosecha yo diré a los cegadores recojan primero la cizaña y átenla en manojo para quemarla para recoger el trigo en mi granero esta parábola Jesús la comienza a explicar la Biblia se explica sola en el verso 38 Jesús comienza a explicar lo que él quiso dejar dicho el campo es el mundo las semillas son los hijos del reino las cizañas son los hijos del malo el enemigo es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se quemen el fuego así será el fin de este siglo el fin del siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de trospiezo y a los que hacen iniquidad y echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujil de dientes aquí está diciendo que la separación entre el trigo y la cizaña se hará al final del siglo de hecho el verso 42 dice y a los que hacen iniquidad lo echarán en el horno la teoría del rapto dice que cuando Jesús ven en el rapto secreto se lleva a los hijos se esconde por siete años luego viene la tribulación luego viene el milenio no aquí dice que cuando él aparezca y coja lo bueno y separe lo malo ahí será el lloro y el crujil de dientes y ahí serán echados en el horno no se tienen que quedar más tiempo aquí es muy difícil entender eso dígame la verdad no dígame la verdad por amor a Dios quiero que me diga la verdad pastor no lo entendí pastor no lo pude entender usted iba muy rápido esa teoría dice que esa parábola se refiere al fin del siglo y que cuando él venga él en el fin no en el rapto porque el rapto dice la teoría no es el fin la vida sigue después del rapto aquí dice que la separación entre el trigo y la cizaña se hará en el momento del fin unos míralo aquí verso 42 enviará al hijo del hombre a sus ángeles recogerán de su reino a todos los que sirvieron de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí pero que dice el verso 40 de manera que como arranca la cizaña y quemen el fuego así será el fin de este siglo cuando van a hacer esa separación en el fin del siglo en esa sola parábola pudiésemos parar esta transmisión aquí no dice me llevaré el trigo esperaré un tiempo y luego en el fin vendré a quemar la cizaña será todo un solo acontecimiento desmonte número uno vamos al número dos anota pana que tú dices te voy a estar observando con mi equipo anota aprende atención mucha atención la teoría del rapto secreto confirma en su estructura implícita que usted no estará en el grupo de los resucitados escuche usted no estará en el día de la resurrección como así pastor vamos a Biblia vamos a Biblia Juan 639 dice y esta es la voluntad del padre el que me envió que de todo lo que él me diera no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero el último día ojo la teoría del rapto secreto dice que en el rapto van a resucitar los muertos claro eso dice la teoría pero según tu teoría después de eso la vida sigue pero aquí Jesús dice yo lo resucitaré en el día postrero es decir la resurrección será el último día no antes del último día para que te vayas secretamente desmonte número 2 Juan 640 y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero no antes del día postrero porque no quiero entrar en más situación judía para que no te me turbe pero el día postrero no puede ser el rapto y después del día postrero hay otro día postrero el día postrero significa día postrero último día último momento ese día es que van a resucitar esta gente si te fuiste en el rapto antes del día postrero entonces tú no tienes vida eterna porque aquí dice en el verso 40 todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero los que serán resucitados el último día son los que le dará vida eterna si tú crees que te vas antes del último día entonces tú no crees que tendrás vida eterna es tan difícil entender esto yo no he empezado yo estoy en la plataforma no no yo no he entrado en detalle yo te voy a dar verso Juan 11 24 escuché aquí a a Marta a Marta hablando misterio ya no es eso ahora es Marta cuando Lázaro se muere maestro se murió mi hermano si tú hubiera estado aquí Lázaro mira lo que le dice no tranquila todo va a estar bien él va a resucitar Juan 12 Juan 11 24 Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día final Marta dice ¿quién está hablando? ah pues tú crees que porque era mujer no sabía Biblia no te sientes con Marta en un instituto bíblico que te va a romper Marta dice yo sé que él lo va a resucitar en el día postrero el último día no antes en el rapto secreto del último día toma nota este es mi estilo no te estoy ofendiendo yo respeto tu creencia es que yo yo amo este asunto Juan 12 8 el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene ya quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero entonces mi pregunta es la siguiente si la teoría del rapto dice que vienen dos veces más y ya hebreo dice que viene una vez ahí se cae lo segundo es que la teoría del rapto secreto dice nosotros los muertos dice y los muertos en Cristo resucitarán primero claro yo creo eso y predico eso luego nosotros lo que vivimos seremos arrebatados la teoría dice que se van cuando se vaya viene la locura de la tierra y fue bien el juicio del último día pero la Biblia Jesús dice que el que cree en mí tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar no antes del último día sino en el último día si tú te vas antes del último día tú no eres de lo que están contando para salvación eterna tú eres un grupo aparte dígame la verdad no quiero que me engañe está difícil la verdad lo pueden entender o lo estoy enredando la verdad vamos a tesalonicense a ver vamos a tesalonicense versículo primera tesalonicense capítulo 4 verso 16 cada vez que yo ponga un verso póngalo ahí por favor tesalonicense 4 16 el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con chofar de Hashem con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que ya hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con Él esa es la posición del rapto viene el rapto los que están muertos resucitan los que están vivos se van se encuentran y se van pero Jesús ha dicho que lo que Él va a resucitar por la vida eterna lo hará en el día del fin si tú crees que hay dos resurrecciones habría que anotarla dentro del concepto del rapto secreto ojo los reformamos ahora creemos que un grupo será resucitado en el rapto y otro grupo de los que eran menos santos pero que se salvaron se van en el día último así yo quizá entienda el rapto así yo quizá lo entienda primera de Corintios 15 fundamento fuerte del rapto secreto verso 22 así como en Adán todos mueren así en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida ojo Pablo acaba de confirmar que el arrebatamiento o la resurrección perdón ocurrirá en su venida si tú dices que te vas a ir que los muertos en Cristo van a resucitar en el rapto secreto entonces que va a pasar en la venida final porque de algo estamos todos de acuerdo los que no creen el rapto y los que si creen el rapto es que el vendrá al final el problema es que cuando venga al final la teoría del rapto dice que ya no va a haber resurrección para los salvos porque los salvos los resucitó en el rapto pero aquí dice para que en orden 1 Corintios 15 23 primero Cristo luego lo que son de Cristo en su venida es decir Pablo confirma que los muertos serán resucitados en su venida no en el secreto de su venida para que después venga otra vez no no está muy difícil entender esto ustedes me están engañando ustedes no entienden y se están haciendo que me están entendiendo mira lo que dice 1 Corintios 15 Ivana ponmelo ahí 51 al 53 que dice primero la mayoría de los iniciados que le metieron el rapto no tienen idea de lo que estamos hablando pero yo estoy hablando con gente que yo sabe de lo que estoy hablando 1 Corintios 15 51 dice es aquí le digo un misterio escuche misterio dicho de Pablo no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad entonces cuando va a ocurrir la resurrección Pablo dice los muertos serán resucitados incorruptible cuando a la final trompeta entonces si tú me dices a mí si tú me dices a mí que esa trompeta del rapto es la otra venida vamos para allá para que tú veas que Pablo dice Pablo dice claramente con voz de arcángel y con trompeta quiero que anote cuando es que se mencionan las trompetas que va a pasar cuando se hable de trompeta voy para allá Daniel dice Daniel 12 11 y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días y tú irás al fin y reposará y te levantará para recibir tu heredad al fin de los días Daniel en particular lo van a recibir al fin no en el medio así que a esta teoría hay que ponerle ojo Daniel y todos los profetas no vienen en el rapto este rapto secreto es para la iglesia ahora hay que hacer una reforma a la teoría del rapto porque porque Daniel acaba de confirmar y tú irás hasta el fin reposará y te levantará para recibir tu heredad el fin de los días así que Daniel por lo menos a ti no te voy a llevar en el rapto yo sé que me van a decir pastor es que en el rapto solo van a resucitar los muertos en Cristo entonces tú me estás diciendo sacamos a Daniel de ahí esto es una locura porque entonces vamos a resucitar solo los que murieron evangélicos los otros salvos los dejamos para otra resurrección pero ¿y cuántas resurreciones que tú quieres loco? me vuelve loco esto a mí ahora es una ya la resurrección de los buenos y los malos resurrección de los buenos y los malos de por Dios ahora mira este misterio de los mil años de Apocalipsis 20 para que te rías misterio de los mil años vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano prendió al dagón la serpiente antigua que es el diablo y sataná y lo atrapó por mil años lo arrojó al abismo y lo encerró puso su sello etcétera etcétera vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia este tipo de gente estaban cuando la bestia y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y volvieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección mi pregunta es los buenos van a resucitar dos veces primero en el rapto y luego luego del milenio ¿cuántas veces van a resucitar? es muy difícil ¿entendés? porque aquí se está hablando de un grupo que lo decapitaron le arrancaron la cabeza que de Dios a de paso dicen que el rapto no ha venido porque el Espíritu Santo lo detiene ¿cómo esta gente puede creer en Cristo en la tierra sin Espíritu Santo? ¿cómo los olivos hacen milagros y señales sin Espíritu Santo? o sea yo ese rapto escapista que quiere decir que aquí no nos va a pasar nada Sadrá, Mesáquia, Benego no fueron librados del horno fueron librados dentro del horno Daniel no fue librado del foso de los leones Daniel lo libraron dentro del foso de los leones cuando vino la plaga de los primogénitos Dios nos raptó al pueblo para que no viniera la plaga la plaga vino y ellos fueron librados dentro de la plaga dentro del liazo que había ahí adentro los apóstoles todos murieron con muerte drástica o sea tú te vas tú no predicaste tú no eres reformador tú no tienes libro escrito en la Biblia y a ti te van a librar de todo pero los que hoy pusieron el fundamento de lo que tú predicas los apóstoles que vieron la cara del Mesías que durmieron con él cenaron con él ayudaron con él a estos no a estos lo descapitaron a estos le quitaron la piel a estos lo cortaron por mitad tú tienes más privilegio que ellos hay ñeñe hay ñeñe que es muy lindo así si es lindo yo voy a hablar dos cosas por ejemplo de las nubes tome nota póngale arriba nubes para que goce un chin Daniel 7 dice Daniel 7 creo que el verso 13 miraba yo en visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía un hijo de hombre que vino escuche hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria reino para que todos los pueblos naciones y lengua le sirvan su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino que nunca será destruido como él recibió esos reinos venía en las nubes del cielo un hijo de hombre Daniel dice yo vi en las nubes del cielo un hijo de hombre que venía le daban poder le daban esto le daban lo otro que dice Mateo 24 no había Biblia cuando Mateo 24 había Torah Jesús está mencionando el contexto de Daniel Mateo 24 verso 30 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria enviará sus ángeles con gran voz de trompeta pastor no importa todos decimos que vienen las nubes hay un problema del que vino en las nubes de Daniel y es que le fue dado dominio gloria para todos los pueblos naciones, lengua su dominio es dominio eterno nunca pasará su reino no será destruido tú lo que me estás diciendo que cuando él vino en la nube le entregaron todo el papel de la autoridad le dijeron vete no lo use todavía y después regresa en la nube otra vez no no es la misma venida vino en las nubes vino con poder pero cuántas veces tú quieres que venga es esa venida míralo ahí Daniel dice yo veía yo veía que venía un hijo de hombre en una nube el problema es que cuando Daniel lo vio se le dio dominio se le dio gloria se le dio poder sobre todos los pueblos naciones lenguas escuche su dominio cuando lo vieron le dieron poder sobre las naciones cuando cuando venía en las nubes pero si el rapto no es esa venida de la nube entonces Jesús se va a tener que ir y regresar como usted dice para que le demos todo este poder cuántas nubes y cuántas veces va a venir tú me entiendes román él va a venir en las nubes va a venir en las nubes y cuando venga Daniel dijo se le va a dar el poder y el dominio y la autoridad y el imperio y todo no para que se lo lleve y lo guarde por siete años y después regrese es para que resuelva y vengamos al mambo mire nube nube Mateo 24 30 nube aparecerá la señal del hijo del hombre se lamentarán todos los las tribus de la tierra ojo cuando escuche aquí como dijo me bajó un flechazo ahora mismo frequecito entonces son mis hijos en el escondite activando cosas anótelo porque esto es grave el tema el verso principal del rapto dice de Salonicense 4 16 señor mismo con voz de mando con voz de arcángel trompeta de Dios desciende del cielo los muertos en Cristo resucitan primero luego nosotros seremos arrebatados para recibirlo en las nubes el rapto dice la teoría escapista es en las nubes cuando Jesús venga ahora Mateo 24 él dice que va a pasar cuando venga en la nube porque es verdad lo que Pablo dice ahora vamos a ver detalles del que viene no del que escribe y Mateo 24 30 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre y lamentarán todas las tribus de la tierra verán al hijo del hombre viniendo verán en el rapto nadie lo va a ver en las nubes del cielo cuando vengan las nubes Mateo 24 dice los verán todos todos y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria y enviará sus ángeles cuando él míralo aquí ya hay que parar esto cuando venga el hijo del hombre y las escuche las tribus de la tierra se lamentarán y verán al hijo del hombre las tribus de la tierra se lamentarán y lo verán el concepto básico del rapto dice que no lo pueden ver nadie lo ve sino que la mala iglesia aquí dice le verán y que venida es esa la segunda segunda no enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro pastor esos son los judíos pero vean acá y cuántos escogidos es que hay yo sé no hay un solo que son los leones del escogido cuando Jesús venga en el famoso arrebatamiento todo el mundo le va a ver ahí está explicado con detalle por eso Apocalipsis 1 7 quiere más nube es aquí viene con las nubes y todo ojo le verá la Biblia se explica si Apocalipsis dice que cuando él venga en las nubes todo ojo le verá como tú puedes decirme que cuando venga en las nubes de tesalonicense nadie le va a ver y solo se lleva el rapto secreto o sea ahora hay que armar una doctrina de la nube y explicar la parte y decir hola nosotros del rapto secreto queremos explicar que son dos nubes así yo te creo pero el contexto es que cuando Pablo dice para recibirlo en las nubes Apocalipsis dice que cuando venga en las nubes todo ojo le verá no secretamente y él mismo dice que cuando venga en las nubes lo verán y mandará a los ángeles que recoja sus escogidos es una sola venida no dos ni tres ni cuatro ni cinco mi pregunta es la siguiente algo importante que es saludable decirlo ahora la teoría del rapto no salva a nadie si tú crees que vuela o que no vuela o que te desaparece y no desaparece eso no debería ser motivo de irrespeto como usted ha hecho los sabios gracias a Dios por los sabios que me han escrito los mis amigos mira yo no creo del todo estoy estudiando estoy mirando estoy observando usted no usted se ha metido a matarme en sus redes yo no te estoy diciendo que tú te vas a perder hasta ahora tienen 150 años diciendo en cualquier momento vamos a desaparecer y tú no has desaparecido tú me deberías dar respeto a mi teoría porque por su fruto lo conoceré y estamos aquí todavía si tú crees que va a desaparecer yo no creo que tú te vas a perder por eso al contrario te motivarías a buscar un poco más al Señor con el miedo de que te vas a cualquier hora yo no creo eso hay señales que tienen que pasar hay pactos que se tienen que firmar tú sabes lo que hizo uno puso piña dice que tron y que el Señor viene este año que usted dice ese si un buca sonido grande metió a tron y metió que viene este año ese si un vago grande voy a orar para que Dios tenga misericordia yo sé lo que tú querías pero voy a orar para que Dios tenga misericordia de ti no creo que ustedes son malos los respeto de hecho soy escogidista no me han podido sacar el escogido de adentro esto no es fácil pero a los míos a los asignados a mí déjeme enseñarle lo que yo creo usted me lo permite si usted quiere siga buscando sonido conmigo pero a los míos déjeme enseñarle que yo pregunta por mí dile a la gente de mí la gente va a decir ese tipo no le va a dar mente a ti ese tipo no le importa un comido lo que tú digas ni hagas el tipo está resuelto ya pastor es que Dios no tiene que librar porque el rapto secreto dice que la tribulación no nos puede afectar a nosotros es decir nos vamos antes y algunos dicen nos vamos en medio y que dice el maestro en Mateo 24 13 más el que persevera hasta el fin este será salvo será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones entonces vendrá el fin por cuanto habéis por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en Judá huyan a los montes para donde yo voy a huir si ya yo no voy hasta aquí yo voy a estar en el rapto mira misterio estoy en Mateo 24 anótelo verso 17 el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su cosa el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa hay de la que estén encinta en aquellos días oren para que vuestra huida no sea en invierno porque habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo aquellos días fuesen acortados por los escogidos si alguno le dijera mire aquí está el Cristo o allí no le crean entonces ¿con quién está hablando el maestro? con sus estudiantes sus discípulos ¿qué le está diciendo? mire un poco de semántica literal escuche estoy hablando aquí con Mike y con Joel y le estoy diciendo Joel ora para que cuando tú salgas huyendo no sea en invierno Joel viene una tribulación tan grande que no la hubo ni antes ni después de ahora Joel ojalá dile a Maleni que no se embarace esos días Joel pero a la misma vez yo digo que Joel se va en un rapto secreto antes que esa tribulación venga ¿qué sentido tiene de yo advertir a Joel de eso si ya tú no vas a ir en la tierra? yo te dijera Joel tumba eso que eso no es para ti Hacho Joel tumba que tú no te va a pasar nada de eso no no habrá tribulación ni antes ni después de esta más grande si el rapto secreto viene después de esa tribulación en la que por lo menos los discípulos van a resucitar ¿para qué lo libraron de una tribulación regular que va a venir al final si en la más grande tribulación de la historia Jesús no se lo llevó hace sentido es decir en esta grande que nadie la vio jamás tú vas a ir huigan para acá van a decir el Mesías está aquí no le crea o un anti Mesías después que el Mesías se llevó a la iglesia por eso tú tienes que estudiar cultura hebrea Jesús está diciendo que en esa época un anti Mesías va a estar diciendo estoy aquí soy el Mesías él le va a decir no le crea ese anti Mesías vino luego que ya Yeshua vino y se llevó a su iglesia no el anti Mesías viene anti del Mesías su nombre lo dice anticristo antes de pero Dios mío pero virgen de la alta gracia pastor y por qué la Biblia dice que Jesús fue a preparar morada para nosotros no anota lo que te voy a explicar de eso para que lo pueda entender bien estoy usando la Reina Valera no estoy en nada judío Mateo 14 2 Juan perdón 14 2 pastor pero él fue a preparar morada para cuando vayamos en el rapto no está mal no no en la casa de mi padre muchas moradas hay punto y coma si así no fuera coma yo le hubiese dicho a ustedes voy pues a preparar morada para ustedes no dijo que va a preparar morada no te lo voy a explicar en dominicana en CFA hay una gloria terrible si no fuera así yo te digo me voy a meter con Dios para que la gloria llegue tú no puedes salir diciendo piña dijo que se va a meter con Dios para que la gloria no yo me meto con Dios si en realidad no hay gloria en la casa de mi padre hay muchas moradas si así no fuera es decir si no hubiera morada entonces yo hubiese hecho lo siguiente me voy a preparar morada pero no voy porque si hay ya te lo dije hay muchas moradas no usted me está mirando raro padre gracias por este día cúbreme contra toda maldición todo a Jim hará todo a Sean hará usted no me está entendiendo usted se queda mirándome así pero de por Dios pastor como te dice que vamos a pasar por ahí si Apocalipsis 3 10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que a los que moran sobre la tierra en ninguna parte dice te voy a raptar en la hora yo te guardaré cuando pase por las aguas yo estaré contigo pero tiene que pasar por las aguas cuando pase por el fuego no te quemará yo no te saco del fuego dentro del fuego que yo te guardo entiende entonces yo te guardaré de la hora es que lo que Dios va a hacer que yo siempre lo he predicado esto se va a poner peor no creas que el coronavirus es lo último pero tú buscarás tú podrás meter tu cabeza de por medio que los hijos de Dios encontraremos comida tendremos provisión pagaremos nuestra renta de donde yo no sé pero la prueba va a venir y él dentro de la prueba inclusive lo que le ha afectado el virus Dios lo va a sanar a muchos de ellos y Dios lo va a bendecir a muchos de ellos y el que no lo sanó y se murió no quiere decir que Dios no lo ama o que no lo guardó es que la alteración ya lo predicó Gamaliel la soberanía de Dios tú no la puedes alterar es eso que está diciendo no que te va a raptar pero y Noé Dios no raptó a Noé no 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 pero pastor y cuando la Biblia dice como ladrón en la noche ya con este verso se mete en problema segunda de Pedro tres diez pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche que día el día del Señor el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes truenos los elementos ardientes serán desechos la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas mi pregunta es la siguiente anótelo porque aquí hay un problema serio pastor cuando venga el rapto vendrá como ladrón en la noche no se va a robar lo que es de él está diciendo estén expectantes porque cuando el ladrón viene regularmente nadie está esperando un ladrón de que será que viene un ladrón a las tres de la tarde el único que aplica para esa palabra es mi hermano Jan mayor el único yo duré un tiempo viviendo con él y él todos los días me levantaba a las tres de la mañana agarraba un colín él me daba un colín a mí y comenzaban a andar toda la bendita casa él siempre estaba esperando un ladrón ojo no pierda la idea el día del Señor vendrá como ladrón en la noche dice Pedro 10 segunda de Pedro 3 10 cuando venga como ladrón en la noche el cielo pasará con gran estruendo el gran estruendo del cielo las voces de los chofares los elementos ardientes serán desechos la tierra que en ellos hay será quemada cuando van a quemar la tierra en el rapto oh míralo aquí y hay que seguir después de esto cuando venga como ladrón la tierra la queman le llaman el día del Señor pero el rapto dice primero no vamos siete días de tribulación y regresamos no el día como ladrón la tierra la van a quemar los elementos ardientes serán desechos y que es lo que tú quieres solo quiere que lo estemos esperando por eso en primera de tesalonicenses sí pero mira que esta gente no tiene oficio que tiene más de dos horas ahí váyase para su casa a comer primera de tesalonicenses 5 4 más ustedes hermano no están en tiniebla para que aquel día los sorprenda como ladrón porque todos ustedes son hijos de luz hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no duerman como los demás sino velen y estén sobrios no está diciendo me lo voy a robar como un ladrón está diciendo estén expectante para que no venga como vienen los ladrones que nadie lo espera ese es el contexto no lo complique Mateo 24 42 velen pues porque no saben a que hora ha de venir vuestro señor pero saben esto si el padre de familia supiera la hora que el ladrón venía lo que va a hacer que va a buscar un machete velaría y no dejaría minar su casa por tanto también ustedes estén preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis ladrón aquí no es los raptos ladrón es vengo a la hora que ustedes no piensan está muy difícil esto el rapto dice que va pum un ladrón se lo llevó ladrón no tiene que ver nada con robarse lo que es el ladrón tiene que ver que no te encuentren asando batata que no te encuentren distraído que no te encuentren dormido espiritualmente velen porque ustedes no saben el día no está diciendo que me va a robar mire este detalle importante simple apocalipsis no está todo cronológicamente pero mira mira lo que dice el capítulo 16 de apocalipsis verso 12 el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río éufrate y el agua de este se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundo a manera de rana pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso y aquí yo vengo como ladrón mi pregunta es la siguiente Rosana wake up ok van mine seis trompetas el diablo ha comido sándwich con jamón y queso en la tierra seis trompetas apocalipsis 16 12 el sexto ángel derramó su copa y comienza se secó el agua salió de la boca del dragón y de la boca de la bestia está aquí de la boca de la bestia el falso profeta está aquí en la tierra tres espíritus inmundos espíritus de demonios señales dice que lo reúne para una gran batalla del día del todopoderoso y en el verso 15 dice he aquí vengo como ladrón te vas en el rapto como ladrón si ya no hemos chupado seis iras con seis copas ya estamos hablando del dragón estamos hablando del falso profeta ah entonces cuántos ladrones que vienen cuántas veces va a venir como ladrón tu teoría dice primero vino como ladrón y lo raptó vienen seis copas seis pero una locura rana demonios muerte aquí está hablando de la bestia del profeta y después viene como ladrón otra vez para qué va a venir como ladrón si ya primero se llevó su gente ya no ya es muy difícil entender eso es muy difícil entender esto ah pero van a estar dos en un molino el uno será tomado y el otro será dejado dos en un molino está hablando de dos tipos dos clases de manifestación en el evento de Noé dos clases uno de Noé fue tomado en el arca y uno pero no se llevaron un arca volando cuando los dos clases tomadas uno fue sacado fuera de la ciudad guardada y otro el fuego lo consumió dos clases estarán dos las vírgenes cinco y cinco dos clases no es que vamos en el carro pum sin embargo sin embargo el día del que seremos levantados puede ocurrir eso si usted hijo de perdición probablemente me levanten a mí o sea que aquí no tenemos problemas por eso no tenemos problemas por eso cuánto tiempo tenemos tres horas no ya hay que hacer una pausa porque cada vez que yo estoy entrando no 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 así porque no le va a entrar tanto vamos a dividirlo yo pensé que había acabado esta serie ya pero que no como la cuarta si la tercera no ha empezado yo no he empezado yo estoy en la plataforma pero pero tres horas es una imprudencia ya estimados hermanos porque yo necesito dar mi postura yo estoy hablando de por qué un rapto primero te expliqué por la historia cuando apareció por primera vez quien lo introdujo quien flagió un libro quien usó un seidónimo rabínico quien lo llevó a Schofield que pasó con la biblia de Schofield Schofield llegó a Moody Moody la asamblea de Dios la asamblea de Dios del mundo pentecostal entero y hoy tú tienes esa teoría te la respeto me parece correcta pero hay un detalle que yo quiero que tú sepas dentro de los sensatos que me escribieron porque hay gente sensata me dijo uno si tú le daña la esperanza a la gente que por tanto tiempo ha esperado el rapto tú crees que es bueno hacerlo ahora primero yo tengo un compromiso con lo que yo creo que es la verdad segundo yo digo que también hay mucha gente que desde desde 100 años está diciendo que no vamos a cualquier hora esa gente tú le puedes dañar el corazón con el mismo cuento el mismo cuento y no ven nada tú estás esperando la venida del Mesías claro pero estoy haciendo gestiones para comprar un templo estoy preparando el pueblo aquí estamos pensando en cosas grandes en congresos en eventos en formación queremos comprar un templo yo tengo planes que yo quiero ver mi hija casarse tú estás esperando claro pero no me van a venir con este cuento de gente que no se preparó nunca no fue a la escuela no fue a la universidad no se programaron para negocio ¿por qué? porque ya me van a arrastrar en cualquier momento no no hoy se están pagando la consecuencia ¿cuál es la consecuencia? un montón de gente que no sabe ni pío ni lo que habla desde mi posición espere la venida del Mesías con ansia usted quiere saber lo que hacen en Israel meditan en conjunto llamando al Mesías hoy Shabbat no eso no en Shabbat tú no te imaginas todo lo que se hace en Israel proclamando la venida del Mesías así que nosotros esperamos al Mesías nosotros creemos que seremos levantados con el Mesías lo que no creo es que será secretamente porque teológicamente no se puede sostener los muertos resucitarán primero luego nosotros seremos transformados hay que transformarte porque carne y sangre no entra eso es lo que lo que será rápido te van a transformar recibimos al Maestro y luego hay otra teología que después de esto entonces vienen otros tipos de ataques porque una parte dice que el milenio es en la tierra otra parte dice que el milenio es en el cielo otra parte dice que el mundo se acaba ahí habemos personas que decimos que para el cielo no va nadie que esto es aquí y ya eso va a ser otro lío que me voy a buscar porque si hay una cosa que vende es escaparte e irte para el cielo para siempre eso es muy lindo pero los justos heredarán la tierra y hay un cielo nuevo y una tierra nueva y esa Jerusalén tipológica que tuve que habla Apocalipsis tiene doce puertas y en las doce puertas están las doce tribus con los nombres arriba para que tu puedas entrar por ahí no puede entrar desconectado de esa tribu porque sin Dios ya no tiene pacto con Israel y no le interesaría nada para que la nueva Jerusalén necesita tener los nombres de doce tribus desechadas en las puertas no te creas ese cuento que te están engañando queremos ayudarte queremos ayudarte es nuestra intención no nos interesa ni tu dinero ni tu atención nosotros tenemos aquí cuarenta y pico de iglesias yo no ando buscando invitaciones yo ando buscando formarte mis hijos en las naciones no se vayan a pelear con nadie yo sé que lo están masacrando en los grupos lo están insultando lo están irrespetando todo el que sabe que usted está vinculado con nosotros pero esto es para hombre esto es para te tocó un papá reformador y peligroso y que no le tiene miedo a nada ni le importa nada entonces ora bien porque si tu tienes miedo quizás viniste por emoción los hijos míos no tienen miedo los hijos míos me escriben me llaman 24 horas no le baje ni un poquito no estamos en conflicto no estamos en chelcha yo trajo una serie escatológica en mi iglesia a mis hijos ah pero estamos en youtube bueno yo no te puse una pistola para que tu vengas a verme lo que pasa es que tengo hijos en New York tengo hijos en Dominicana tengo hijos en España tengo hijos en Italia y estoy haciéndolo a través de la internet pero yo lo vi bueno yo lo siento lo que tu tienes que hacer es ignorarme ir y dile a los tuyos esto es lo que yo creo pero ustedes armaron una guerra feroz conmigo y pusieron sus predicadores y algunos predicadores pusieron sus mujeres a escribir porque ellos tienen miedo suave papi que yo he oído mucho congreso y he oído muchas fábulas y yo nunca lo he atacado a ustedes tú no te imaginas lo disparate que yo oigo que salen de los de los púlpitos disparates atróficos y yo te respeto y si en algún momento podemos hablar lo hago en persona o en privado claro yo sé que se necesita mucha atención en esta hora pero por lo menos respeta a mis hijos respeta a mi mamá hay uno que me mencionó mi mamá en público respétame brother porque a mí no me importa lo que tú digas pero a mí me importa tu salud y Dios es peligroso o sea tú no te imaginas lo que tú abres en el mundo espiritual con esto en este tiempo yo digo que aunque las señales del fin están muy manifiestas todavía no es el fin todavía no es el fin la escatología que yo conozco habla de cosas que tienen que pasar antes del fin lo que yo dije que aquel engendro sacó de contexto para brillar es que desde mi teología cuando Israel firme un tratado de paz con Oriente comenzó el problema a cero Trump el 28 de enero propuso el tratado a través de su yerno su hijo el esposo de la hija si Israel Irán y Oriente aceptaban esa oferta yo hubiese vendido todas mis propiedades pero la gente de Irán no la aceptaron obviamente el yerno de Tron es judío y le metió un par de cosas cuando esa gente firmen porque yo digo que lo van a aceptar lo van a modificar y lo van a aceptar cuando firmen que ya van a decir se me terminó el miedo ya no lo van a explotar ya no hay cohetes ya no hay terroristas vendrá destrucción repentina le pueden caer 20 cohetes por segundo porque ya no van a tener la protección necesaria yo voy a hablar porque mi punto yo no lo he dicho todavía usted me juzgó pero yo no he dado mi punto mientras eso pasa ahora dele la atención que el creador está llamando de ti ¿cuál es la atención? mantente en paz tú te mantenías viendo las cosas externas por las ventanas externas las grandes ciudades las grandes plazas los grandes templos ahora Dios quiere que comience a mirar interno mira tu corazón mira tus sentimientos mira tus estructuras estudia ora sea humilde lo que ustedes hicieron conmigo es lo menos que debieron hacer en medio de este ataque el mundo está en caos y tú me estás masacrando en tus redes grábate video y dile a la gente tranquilícense dale paz a la gente dale palabra a la gente porque precisamente desde mi óptica el orgullo y la arrogancia es lo que ha traído esta situación ¿por qué? porque como están todos vulnerables Salomón dijo para que delante de él teman los hombres por eso él permite lo uno y lo otro para que delante de él teman los hombres ¿qué ha provocado eso? todos los presidentes citando textos bíblicos todos los mandatarios diciendo Dios ayúdanos todo el mundo oraciones el presidente de El Salvador llorando en la presencia de Dios el presidente de mi país diciendo Dios ayúdanos el presidente de Estados Unidos proponiendo días de oración poderosos millonarios famosos y de todo pidiendo oración Dios le está diciendo se dan cuenta que yo soy Dios y que delante de mí nadie puede entonces métete en esa ola de humildad de respeto de humillación métete en esa ola de una restroinspección de ponerte al día ¿te vieron lo que yo hice el otro día en mi video? le dije públicamente profesor Polanco le extiendo un un ramo de olivos ese tipo me mató en una publicación pero yo no estoy en Don Pablo le extiendo un ramo de olivos lo mismo al doctor Paulino si en algo le hemos ofendido le pedimos disculpas no queremos problemas yo mismo llamé a Carlos Ferreira que teníamos problemas y un teólogo y le dije Carlos te respeto hasta le pedí unos rollos es decir eso es lo que Dios espera que tú hagas que se te bajen un poco los bríos religiosos porque son bríos religiosos de creerte el más santo fíjate como hasta los pastores están siendo afectados aquí ya no hay santo ahora mismo porque hay pastores santos que el virus lo está atacando esto no es santidad hay pastores ungidos que el virus lo está atacando así que ya no se trata ni de santidad se trata de que te bajen los bríos confía en tu creador respeta todo sé sal y sé luz yo le quiero decir principalmente a los que están en Estados Unidos con todo lo que está pasando en Estados Unidos hay una ola grande de personas indocumentadas no van a recibir ayuda del gobierno pero tampoco están trabajando tres días cualquiera se repone cuatro pero si esto sigue como va podrían durar uno, dos, tres meses sin trabajar sin producir y sin que reciban un solo peso del gobierno primero le digo de mi parte no se rindan sean fuertes confíen en Dios oren y mientras ora y confía nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance la revelación que Dios nos dé a ver cómo podemos ayudarte no te sientas solo si se te si te siente que te está ahogando escríbenos y llámanos pero no tenemos la intención de dejarte solo en las naciones hay una recepción económica impresionante millones ya perdieron trabajo millones de empresas ya han dicho no podemos abrir otra vez ya no hay cómo es una locura lo que está pasando en este momento enfócate en ser luz en ayudar en levantar en proponer soluciones no te vuelvo a parte de un problema si a alguien yo lo ofendí con mis publicaciones con mis expresiones o cosas discúlpeme mi intención no es ofender a nadie yo le pido perdón respetamos su postura creemos que usted tiene sus razones para creer en lo que cree y eso yo se lo voy a respetar mientras tanto este es mi entorno este es mi canal estos son mis hijos y esta es mi iglesia yo no fui a tu entorno a dañarte lo tuyo está público bueno estoy orando para que ya no haya más transmisiones públicas y así ustedes van a descansar de mí así que no se preocupen CFA mañana tiene un servicio a la hora normal pero desde aquí quédese en su casa todavía quédese en su casa si siente de Dios poner una semilla tiene como hacerlo si ha podido producir estos días ahí están los medios de como tú puedes ofrendar le envío un abrazo grande los veo en la próxima entrega de la avenida del Mesías 4 no es mañana mañana es la impartición vamos a ver cuando seguimos en la semana Shalom Uraha gracias 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 gracias